¡Eres la reclota! ¡Aquí yo su amanecer! Joven argentino no vinimos a festejar Los 20 años no vinimos a festejar Volvimos porque Susana pidió el servicio militar Volvimos porque Susana pidió el servicio militar No hay colador para los fideos No hay colador para los fideos Usemos mi raqueta que hoy no tengo torneo Usemos mi raqueta que hoy no tiene torneo ¿Le gusta el tenis, el rally y pescar? Le gusta el tenis, el rally y pescar Cualquier cosa menos laburar Recluta Martínez, la vi en el teatro Recluta Martínez, la vio en el teatro Soy raquetera y te parto en cuatro Es raquetera y te parto en cuatro De chico entrenaba sobre el podo de ladrillo Tomando sangre con los barros de un niño De joven me hice amigo del paisaje serrano En el unitorco de ruso con un marciano Que te hagas vegetariano pide la patia entera Así te vemos con desaladera En estos días de inseguridad Si ganamos al ratito esta calle libertad Marcelo, me regalo, te mando mi uso Y un albaque temporal con la cara de ruso Mi raqueta y mi pantalón corto Y el calzón que se sacó nadal de horno En Montecarlo con los mejores codo a codo Acaba un carlo que nos pongo a todos La dupla del potro y buena no te telesale A vos te toca con la enana, pero dale Si buen tenista quieres ver A tus rivales en esta temporada Cuando te toque el primer saque Cambia la pelota, por eso ha ganado El grande David, querido Muy bien